Día 25 Haz algo que amabas hacer de niño y dejaste de hacer Te reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio El día de hoy te invito a que traigas tu niño interior A que traigas recuerdos hermosos de tu infancia Y que elijas cual de ellos hacías y amabas hacer y lo dejaste de hacer A veces pasamos la vida tomando las cosas muy en serio Y nos olvidamos que internamente tenemos un niño Lo apartamos y lo olvidamos porque la vida es seria Nos tomamos la vida muy en serio Y olvidamos que tenemos un niño o una niña interior allí Esperando ser reconocida El día de hoy mi invitación es que abraces a ese niño o a esa niña Y que la reconozcas y la integres en tu vida ¿Qué te gustaba hacer de niña o de niño? ¿Qué recuerdos divertidos vienen a tu mente? Ese, ese recuerdo que te dibuja una hermosa sonrisa En este instante al escuchar este audio Pues, te invito a que el día de hoy lo hagas Yo recuerdo muchas cosas Mientras hablo con ustedes Me gustaba jugar con mis primos pelotica de goma Corrir por las bases Me imaginaba que era un jugador profesional Una jugadora profesional de béisbol Porque me encanta ese deporte Y también me gustaba ir a volar papagayo con un tío Directamente no volaba el papagayo Tenía como 3, 4 años y ese recuerdo es maravilloso Yo lo veía volando a su papagayo Y él, cuando ya estaba elevado Él me ponía la mano allí Para sostenerlo Y es una sensación maravillosa Bellísimo ese recuerdo Jugar con mi prima Que éramos moderadoras de un programa de información De periodismo Y dábamos noticias de una agenda Que traía Como decir Un calendario de las efemerides que se celebraban a diario Bueno Y entonces teníamos como una campanita Entonces cuando yo decía El primero se celebra tal cosa Yo sonaba la campanita y venía ella Y decía el día 2 lo que se celebraba Y así sucesivamente Y nos imaginábamos que estábamos frente a la pantalla De un televisor O sea que nos estaban mirando Y la que más Actividad que más más me gustó De niña Y siempre lo hice Y lo dejé de hacer No sé por qué De verdad ahorita reflexiona No sé por qué lo he dejado de hacer Era cantar en la ducha O sea Yo me metí en el baño Ponía música Y me divertía Para esa época De mi infancia Escuchaba a Ricardo Montaner Carina Kiara Melisa Y era muy divertido para mí Hoy voy a hacer Este Esta actividad Porque de verdad que me encanta La música Me fascina cantar En fin El día de hoy Te invito a que te des permiso De realizar alguna actividad de niño Que te encantaba hacer Y la dejaste de hacer Espero disfrutes este día Te abrazo donde quiera que estés Gracias por escucharme